En Vélez se venía a Francia, Francia que también venía algo golpeado por aquella caída ante Sudáfrica. Los Pumas con necesidad de reencontrarse con el alto nivel de competencia. Habían perdido los dos partidos con Escocia, tenían primero que cumplir con la deuda interna. Y vaya así lo hicieron en este partido que comenzó a puro penal, hasta que Francia ya con un hombre menos le habían sacado tarjeta amarilla a Florian Fritz y tenía un hombre lastimado en el campo, la Argentina va a aprovechar esta réplica con Juan Fernández Lobe, con Martín Rodríguez Gurruchaga, tomando marcas y liberando otra vez a su número 8 que apunta la bandera y anota el primer try del encuentro, un try determinante. La Argentina tomaba diferencias de 19 a 6 pero ya jugaba mejor que Francia porque sus delanteros iban para adelante, perforaban, jugaban con una actitud agresiva tremenda. La misma que muestra Felipe Contepovi, el capitán encapando aquí, uno, dos en el camino, otro más. Qué try, qué try sensacional de una muy buena jugada colectiva, terminada de manera fenomenal individualmente con el topo Gillo Felipe. Francia iba a responder con esta entrada de Tránduc por la cola del line, le deja el try servido a Malsier. Y bueno, uno imaginaba, se viene Francia, quedaba 26 a 3 el score, sin embargo, rápidamente la Argentina acalló esos gritos de reacción con otro try fenomenal, trabajando con la pelota a lo ancho de la cancha y llegando Rafa Carballo, uno de los que había aparecido para enfrentar a Francia como titular. Muy buena producción de Felipe, jugó 10 puntos el número 10 de la Argentina. Muy bien el pack, muy bien el número 9. Nicolás Bergallo y otra vez Felipe destrozando la defensa. Otra vez marcándole dos tries a Francia, como en aquel partido por el bronce mundialista en el 2007. Se terminaba el partido, la Argentina ya ganaba 41 a 13. La goleada más abultada, la diferencia mayor en estos duelos ante Francia. Recuperación de los Pumas y de qué manera 41 a 13 a los campeones del 6 Naciones.